Aficionados que viven la intensidad de las carreras de caballos, ahora Mr. Chihuahua, les presenta... Por el lado izquierdo, representando a la cuadra de San Juan. Por el lado derecho, lado de la van a las puertas 4, 5 y 6. El Marqués de la cuadra. Como situación especial es un dueño de tumbos. El tubo García Muñoz, Edgar. Montando por el lado izquierdo, págino, lápido, Juan San Juan. Fuertas 1, 2 y 3. El Marqués de la cuadra de San Benito que monte el tubo García. Y los arteres de la cuadra de los chavales. La cuadra de San Juan de la cuadra de San Benito. A participar. El force yo... Andrés Patio. Echánle leña al nombre que dan todos los secuestras. CorifLet ya que no se llegue ni pedazo, que no se cunda. Coriflet ya que no se llegue ni pedazo, que no se cunda. Coriflet ya que no se llegue ni pedazo, que no se cunda. ¡Gracias! Una propina de la muchacha que le dio el vuelo ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Por su trayectoria muchos le apostaban Confiados al parrandero Por el otro lado también el regano Traía bastante dinero Cuadra tres lagunas donde al parrandero El mejor cuido le daba Y aunque Pepe Juan confiaba en el caballo Sabía con quien se enfrentaba Sabía que el regalo también venía fuerte Los del Tio Chuy lo cuidaba Y ahí le va compa Kiki Adame Y nos vamos hasta el ejido Benito Juárez Ahí le va compa Eddie Ahí estamos en tira acá Se sentían los nervios aquel 2 de marzo Cuando a los cuacos paseaba Muchos daban faja con el parrandero Y bastante le apostaban El carril completo se quedó en silencio Cuando en las puertas se hallaba Se llegó el momento Se abrieron las puertas Y gritaban se vinieron Las trescientas varas a los asistentes Eternas se les hicieron Como muchas veces